¡Suscríbete al canal! 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 Los Pesqueira lo vendieron, carrereros muy famosos En la cuadra brujo negro, de pitiquito bonito Le quitaron dos, tres mañas, con las manos del cuatito Lo corre el güero campoy, a puro fuete y su grito Ya le ganó al cebollero y al campesino en altar La Teresa y el Encanto, la foto vieron pasar El patito allá en trincheras, nunca lo pudo alcanzar Los de la cuadra lucero, con la espada bien clavada Le trajeron al paqueado, dos tierras fue la careada Pero la espada quedó, dos tierras más encajadas En un maturiti en yardas, puro veneno corría El lagarto de aguapiedra, por los billetes venía Al picoso y al escándalo, al picoso y al escándalo Y en la foto los hacía El picoso en la final, enfermo se presentó El orgulloso lagarto, tierra de doce trago El chile reina, el buen poncho La cuarta le propinó El picoso se despide, recordándoles un dicho No hay enemigo pequeño Ni vaya siempre a los hinchos